hay un dicho que dice que los platos sucios siempre se lavan en casa y dentro de una familia siempre va a haber como quien dice el demonio de la familia el malvado en pocas palabras la rata la rata siempre hay uno pues no que es el como se podría decir el inmanejable de la familia la rata la rata la rata la rata camina para acá ta 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 y aparece por allá por eso es importante que todos ustedes que están en el programa comiencen a fomentar unión familiar comiencen a fundamentarle a sus hijos valores y principios enseñarle que entre hermanos se deben de querer y no debe no debe de haber envidia entre ellos esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma a raíz de la forma en la cual nosotros vimos el día de ayer como la materialista pintó a su hermano como lo pintó yo lo voy a decir así en pocas palabras a su hermano lo pintó como el capricho que la manejaba ella que conseguía la plata y se la robaba quien es el capricho capricho es ese que prostituye a las mujeres en la calle y se agarra la plata y no le quiere dar a la que trabaja no así lo vendió quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita y aquí comenzamos a ver algo que pasa en muchas familias definitivamente no porque todas las familias terminan siendo disfuncionales en algún momento dentro de nuestra vida y pero nosotros tenemos algo que se llama conciencia y la conciencia muchas veces nos indica que uno no debe estafar engañar a un hermano y pasar por encima del hermano a raíz de su éxito y a raíz de las cosas que puede hacer dentro de todo toda su historia pero mucho depende de los padres hay familias que son muy unidas y que no puede darse eso porque siempre se han inculcado amor principio y respetos les han enseñado a respetar al hermano mayor mayor y hay familias que han se han hecho respetar a medias no respetan al hermano mayor siempre han vivido siendo egoístas los padres no les han enseñado a unirse como hermanos pero la conciencia donde queda es lo que me pregunto dentro de la transmisión tenemos conciencia si no hemos sido una familia funcional al 100% que no existe al 99% o al 90% tenemos conciencia de saber que no podemos dañar a un hermano y no le podemos robar a un hermano y a ella no le enseñaron que los platos sucios se lavan en casa y al hermano lo dejó como un perro así que ya saben mi querido público el día de hoy hablamos de la materializa y su hermano ya saben cualquier comentario lo pueden hacer dentro del programa regálame un like y donativos por medio del paypal vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información y vamos a hablar de esto que definitivamente ella lo contó y aquí lo vamos a aclarar porque creo que tenemos que aclararlo para entender por qué el hermano actúo así con ella sin importarle absolutamente nada ni su bienestar económico ni nada entonces yo le escucho hablar ayer a ella y me hizo recordar la novela sin tetas no hay paraíso no la última versión y la segunda la primera la primera la novela colombiana donde dentro de esa novela veíamos pues a la chica pobre que se metió a raíz a trabajar en una red triple x y estaba con todos los narcos porque por dinero la madre se hacía la loca no decía absolutamente nada y después de eso la madre se metió con el hijo perdón se metió con el novio de ella ella se enteró etc 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 y me pregunto a todo esto con respecto al tema de la materializa donde estuvo su madre cuando ella entró al only fans por qué motivo no le dijo eso no me imagino yo no porque vemos que la defiende en las redes sociales y defiende diciendo cosas que no son ciertas poniéndolo a la hija en un nivel bien moral entonces yo digo señora dónde estuvo usted señora anita cuando tenía que salirle a decirle a su hija que no saliera en el only fans como la hemos visto y no solamente eso no cuando supuestamente entre ellos se robaban o él le robaba a ella porque eso es lo que ella ha dicho ella dejó al hermano prácticamente como el proxeneta y lo decimos así porque ya se ha dedicado al only fans entonces tiene que haberlo dejado al hermano como tal digo yo en el programa empezamos el programa el día de ayer se vio como la materialista lloraba desconsolada ante pati illuminati si ella contaba que la relación que tenía con el hermano estaba rota por qué estaba rota por el dinero entonces desde acá nosotros sabemos que eso puede pasar en cualquier familia definitivamente tú no sabes tú creas a los crías a los hijos pero de repente los hijos actúan de una manera en la cual tú nunca le enseñaste a hacer así te quedas asombrado pero no son familias públicas entonces yo creo que una persona pública debe cuidar mucho lo que va a decir porque al hermano lo dejó hoy dios mío yo creo que después de esto el hermano no va a quererla ver nunca más si había algo así de pequeño que la podía ver en algún momento con esto hay que calabaza para decir lo que dijo el día de ayer si que trataba de ayudar al hermano lo terminó hundiendo los platos sucios se lavan en casa qué clase de familia es esta que por dinero son capaces de engañarse de estafarse entre sí y hacerse daño usándose me pregunto no pero también hay que tener en claro que hay familias que muchas veces hacen este tipo de cosas y han sido criados muy bien como lo dije al inicio del programa no entonces pero uno dentro de su vida lo que tiene es conciencia cuántas de ustedes le pregunto a las chicas y a los chicos que están en el programa le harían una cosa así a su hermano en la historia hemos visto la traición de Caín con Abel y todo lo que se vio o sea si pasó allí que conversaban con dios lo tenían ahí nomás en ese tiempo se va a ver lo mismo ahora entendemos de repente quién sabe el dios de esa familia era el dinero y por qué lo decimos porque ella ha estado en el olifaz y a raíz de la entrada de su entrada a la casa de los arrapastrosos el olifaz fue cerrado entonces qué tan importante es el dinero para ellos que pueden tener la capacidad de traicionar a su propio hermana es lo que yo me pregunto en el programa sí porque ella ha dicho que el hermano lo traicionó prácticamente o la traicionó a ella prácticamente si ella hubiera estado si ella no hubiera estado si nunca hubiera ido nunca hubiera aparecido en el OnlyFans yo realmente yo podría decir que esto pasaría en cualquier familia pero en el caso de ella no, no es su caso, no es su realidad, no es su verdad y sobre eso hablamos y criticamos de acuerdo a lo que ella ha dicho no nos gusta meternos en el programa en temas familiares porque son cosas personales pero cuando ya lo ventilas y lo abras libremente a toda América exponiéndolo ante millones de personas entonces ya es otra historia ella debió haber hecho eso, creo que no no también mucho depende de los padres de la forma en que los padres comiencen a criar a sus hijos cuando los crían mal terminan haciendo lo que nosotros hemos escuchado el día de ayer lo que le pasó a ella con su hermano pero aparentemente la materialista ella no le podía hacer a su hermano lo que su hermano si le hizo a ella al utilizarla porque eso fue lo que dijo que ella no sería capaz de hacerle a su hermano que bien que bien que tengas conciencia de que a los seres queridos no se le hace ese tipo de cosas me alegro mucho por ti pero vamos a recordar porque yo creo que el karma siempre te llega a alcanzar en algún momento y te da donde más te duele te da donde pues donde te da te da en tu sangre por ejemplo en este caso tu hermano allí te da el karma acaso yo digo tú le hiciste esto a otras personas por dinero ya sabemos que por dinero te metiste a Loli Fans pero le hiciste esto a otras personas que no era tu familia por dinero es lo que yo pregunto para tratar de de idealizar y ver por qué el hermano le pudo haber hecho semejante perrada porque eso es una perrada eso no se le hace a un hermano jamás recordemos que fue lo que ella dijo hace un par de días y que una seguidora me dijo que tenía que hacerlo viral o se tendría que hacer viral y le mandé el link donde ella lo dijo para que no quede duda de lo que dijo ¿qué fue lo que dijo? dijo que Osmel no debería ganar el dinero porque ya estaba viejo porque ya se iba a morir y dijo que para qué demonios lo iba a ganar para tirárselo en un poco de ropa o para que el día de mañana entre alguien a su casa y se llevara el dinero esto mismo digo yo podríamos aplicarlo en ti pues tú no tienes familia tú no tienes hijos me imagino que tu hermano si tiene hijos me imagino que tu hermano si tiene familia entonces para qué te ibas a quedar tú con el dinero pues para qué si él lo necesita más que tú porque el día que te mueras al no tener hijos no tener perro que te helade a este baboso que es tu urimatos que te ha porcido un matrimonio que no sabemos que después de todo lo que estamos diciendo en el programa y otras plataformas también se va a casar contigo de repente te quedes sola entonces para qué te vas a quedar con dinero pues mamita déjalo a tu hermano que me imagino que tiene hijos que tiene familia y que necesita para mantenerlos déjalo entonces con una buena herencia para tu familia que buena gracia que buena concha ella si se lo puede hacer o comentar a otras personas con respecto al tema de Azumel Sousa cuando se lo comentó a Pepe Gámez y cuando se lo han hecho a ella miren cómo es la vida señores cuando se lo ha hecho se lo han hecho ella su mismo hermano no esperó no esperó que esté muerta para irle a sacarle el dinero del banco o de acuerdo a lo que dicen los contratos al ser su representante viva y todo le quitó el dinero y habiendo pasado todo esto con tu hermano y viéndote con tus lágrimas de cocodrilo ahí llorando tratando de darle lástima a la gente hablaste de Azumel Sousa y dijiste y dijiste lo que dijiste ay Dios mío qué horror qué conchuda qué conchuda a quién más le habrá hecho lo mismo que habló de Azumel Sousa de repente quién sabe por allí tuvo algún novio se murió ella se fue a la caja fuerte y se llevó el dinero y el hermano le está haciendo exactamente lo mismo que ella hizo en algún momento porque así es todo lo que tú haces aquí lo pagas el karma pero el simple hecho que tú lo pagues no significa que cuando te mueras no lo vas a pagar porque la palabra de Dios es bien clara querida es bien clara miren ustedes la incongruencia si ella vivió lo que vivió con el hermano si el hermano le robó en vida la dejó en la calle no le importó nada de ella ella porque tendría que referirse a Azumel de la forma en la cual se refirió de este hombre de la tercera edad que merece todo el respeto del mundo solamente por ser un hombre de la tercera edad que se da cuenta de todo y a mí me encantaría que cuando él salga de la casa el público me apoye para que el programa de ayer y el programa de hoy llegue a Azumel y que Azumel pueda ver lo que esta bataclana de dos por medio salió a decir ahora está con la lágrima de cocodrilo pues no ahora está con la lágrima de cocodrilo porque supuestamente el hermano le quitó el dinero de ella ella dice que trabajaba día y noche como Isaura la esclava y él siendo su representante ella no tenía absolutamente nada prácticamente no lo difamó no habló mal del hermano porque si ella está dando fe de lo que está diciendo no habló mal del hermano habló verdades del hermano porque hablar mal del hermano es que esto sea una difamación y definitivamente lo pintó ante toda América de la manera que lo ha pintado con esto tu hermano si te quería hablar nunca más te va a hablar lo pintó al hermano como ratero porque eso es lo que es si es verdad lo que ella está diciendo el hermano es un ratero el hermano le robó a ella y por qué no sé el karma creo yo que lo sabe perfectamente que habrá hecho que habrá hecho esta por dinero para que el hermano actúe de la forma que quien sabe ella actuó ah perdón estuvo en el olifán no ah claro si también sumémosle eso también a la pobrecita que habrá hecho ella que el karma la alcanzó con el hermano y de yapa me imagino yo desde aquí que la puso también a la madre que siempre la quiere pintar a ella como una señorita al salir en el olifaz no ay dios mío cristo dios los crea y ellos se juntan aunque son familia no pero lo decimos en el programa de esta manera a veces uno tiene que callar este tipo de cosas sabes nosotros ya sabemos como son ya que haya con esto ya fue la gota que la cereza que coronó la torta con mucho más razón tiene que largarse de la casa ella por dinero todas las semanas es problema con Aileen la otra semana con Madison la hoy esta semana con Diego Soldano ha usado una estrategia igual que el hermano con la diferencia que no es hermano de ellos pero los ha utilizado para tratar de ganar y se ha metido a la cocina poniéndose de cocinera sabes que tienes pasta para empleada para chacha con el respeto del trabajo del que hacen y que hacen las empleadas que yo también lo he ejercido en algún momento cuando no tenía la estabilidad económica que tengo yo no es vergonzoso pero el caso de esta que habrá hecho para tratar de tener dinero para terminar el episodio le dice a Patty Navidad que ella sabe que si en caso A o por B ella estuviera mal tuviera problemas económicos estuviera hasta las justas el hermano dejaría todo lo que tiene y daría todo lo económico que tiene por ella ¿por qué? porque supuestamente la ama porque ella sabe que su hermano la ama perdón un hermano que ama al otro no le roba un hermano que respeta al otro no le hace lo que te hizo un hermano que quiere a su hermano lo ayuda a emprender le da ideas de negocio de cosas positivas para la vida un hermano que te ama no te usa como te usó a ti querida eso no es amar ella no sabe cuál es el significado de amar ella no sabe cuál es el significado de perdonar y como lo dije en el programa de ayer cuando tú no sabes qué cosa es el amor cuando no lo conoces no los puedes dar y tampoco dentro de esta historia puedes perdonar porque no conoces qué cosa es el amar y tampoco conoces lo que es perdonar hermoso la esperanza la esperanza la esperanza y para que la esperanza